Bueno vamos a cantar, hoy estamos con mi amigo César Monasterio como muchos saben estoy con el tema de la garganta, pero bueno vamos a cantar esta samba esta samba tan linda que se hizo muy conocida en todo el país, tan lejos de tu querer Canto a la flor, al paisaje, al sol y la luna, recuerdos de ayer canto y cantando yo vivo, añorando tus labios que saben a bien Cómo echarte al olvido, si sigo amándote No se hace tan cruel del destino, sabiendo que tienes aquella querer Solo voy con mi guitarra, me canto en acordes, marchado tal vez Con esta herida en el alma, en cada amanecer Que más, que más, que más triste pena Sangra mi alma, por la herida sangra Solo si intento es cazar, tan lejos de tu querer ¡Eletricio! ¡Eletricio, eh! ¡Eletricio! ¡Eletricio! Gracias.